¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Qué pedo? ¡Puta madre! ¡Ay! Verga. ¡Puta madre! Parece que alguien necesita descargarse. ¡Tota la p... de esto, güey! ¡Bibito, ya! ¡Vete a la p... Frida, vete a la p... ¡Ya! ¡Vete a la p... Entiéndelo, todos queremos que te vayas a la chingada, pinche perla. ¡Bibito, en serio! ¡Ya déjalo! ¡Bib, bebé! ¡Bib, bebé! ¡Ya, güey! ¡No, no! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tobras, güey! ¡A ti nadie se quiere! Esperen, ¿Tafne? ¿Podemos ver eso otra vez? ¡Wow! ¡Esconden los cuchillos! ¡Hasta ahí, güey! ¡Hasta ahí! ¡No, no, fría, fría, fría! ¡No, no, no, no! No se metan, no se metan, no se metan. Frida, Frida, escúchame, mírame, mírame. Es algo que llevaban entre Frida y Diana. Dafne ahí no tenía nada que ver. Güey, quiero hablar con él. Bebé, si te estáis viendo que no quiere hablar, no lo busques. No lo busques, llévatela al cuarto. Todos estamos de acuerdo en que Dafne de pronto no estaba en su mood, que sabemos que eso no es ella. Le dije pinche mustia. Güey, quiero hablar con él. Mañana, mañana. Lo que no pasa es que te utilices. No, 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 no. No, 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 no. Sabías que siempre regresa conmigo. Güey, qué pedo. Mija de p***, güey. Cabrón, ya, cabrón. Estás haciendo pedo por un cabrón que ni te merece ni a ti ni a ti. Así que ya estuvo. Ni tú te vayas para allá, ni tú para acá. Ya estuvo. Creyendo que él iba a estar con ella. No mames, mija. Bebé, pero no te enfoques en eso. Ya, ¿le vas a dar gusto? Tranquilo, cabrón. Porque falta más, falta más, güey. Y cada día es más difícil. Para mí, Frida está enterrada cinco metros bajo tierra. Así de fácil. No, bueno, esta villa ya parece panteón. No me pude controlar esta vez. No hay pedo, hermana. No hay pedo. No hay pedo. Pues no sé por qué Dafne se mete si no es su pelea, pero... pues algo tiene que desaburrirse en esta casa. No hay pedo. No hay pedo. Tú sabes yo. No hay pedo. No hay pedo. Es una Oh yeah, they say, move for me, move for me, move for me, yeah And when you're done, I'll make you do it all I can